Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Ultimei, estamos acá en un nuevo video de reacción y bueno, vamos a seleccionar acá un video de King Sheepay, que hace rato que no lo vemos y vamos a seleccionar este de Dragon Ball Playa Episodio 2 o sea, otro capítulo de la playa, ya vimos la primera parte hace rato, hace meses creo a mitad del año pasado y bueno, vamos a ver esta segunda parte y ahora King Sheepay, ok Ok, el Kokun Ah, ¿qué hay todos los personajes? Ah, pam Ah, salud Jejeje Aprende mi atención a Ubu Koku Jejejeje El saludo en Predator, no el blanco y negro Jejeje Eh, pero... Sí ¿Es Rashi? ¿Qué? Yo pido a las viejas, tengo una estrategia invencible No me diga que se las coje En la última vez que no se les da a la derecha Y también es el Terminator Me dices que no se puede. ¡Sustos! No, sí No, sí No, 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 no No, sí ¡Dájame que te acerque uuña! ¡Ah! ¡Ah! ¡El crédito le dejó trompa! ¡Objetivo a la vista! ¡Noo! Ya suena ¡Oh Kela! ¡Ya no puede uno mirar culo a gusto! No, ese no fue Recuerden a su abuelito Pero canóricamente si eso pasó Juan Juan abandonó su familia para entrenar con el niño Quiere llevarse bien Ok Freezer, ¿no? Black Freezer Lutra Instinto y Lutra La cara de Vegeta La pico La pico ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ay cualquiera de los tickets! ¡Majimbu me va a pija! ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué derrotó loco esto? ¡Eh, Gohan Best! El dedo chiquito ¡Va! ¡No! 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 ¡Eh! ¡La recadación de Majimbu! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! No confío mucho en Woki Shinpei, ¿no? ¡Eh! Menos mal, no... No sé, no me quiero acordar de ese fanal raro que hiciste de pan, ¿eh? ¡No! 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 ¡Oh! es todo divertido lo curioso es que lo publico en enero y como que acá ha ido médica y de verano o bueno acá argentina y verano así que fue oportuno que subió este video bueno creo que lo dejaremos atacar si te gustó dale like, compartir, suscríbete a este canal y bueno nos vemos en la próxima deja el video original en la descripción soy el último ya estoy viejo para estas pendejadas hola maestro limpio te parece si por fin respetamos los niveles de poder